¿Cómo están jates de Youtube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Clash Royale Y bueno, empecemos ahora Con este juego Y bueno, vamos a jugar Y bueno, vamos a esperar A que el caballero Froy Este conectado Si o no Bueno Bueno, vamos a empezar ahora Con esto Voy a esperar a que se conecte Mi amigo Bueno, voy a contarles un chiste Hoy día voy a contarles un chiste ¿Ustedes saben que le dice Un pavo a otro pavo? ¿No saben que le dice? Dice Muy bien Empecemos ahora Con este Con este gameplay Bueno Vamos a jugar un 2 vs 2 Así que Empecemos ahora Y ya Vamos a empezar ¡Listo carajo! ¡Rápido carajo! Y bueno Hay que empezar rápido Hay que empezar rápido ¡Empecemos rápido! ¡Oh! ¡Muy bien! Vamos a empezar rápido Vamos a lanzar Al fantasmita ¡Escitante! ¡Ouuuuuu! ¡Vamos a empezar rápido! ¡Vamos a lanzar Otro fantasmita ¡Escitante! Vamos a poner una torre Infernal Muy bien Ahora vamos a poner Miren, ya está Ahora vamos a poner a Vamos a poner a este Pescador, creo Creo, para que se Claro, no, para que Pero tiene que estar Oh, que bueno Que bueno Que bueno, hice la Mi mejor jugada Puede ser A ver, vamos a ver, muy bien Puede ser Puede ser Muy bien Hay que empezar Rápido Hay que empezar rápido Antes de que Alguien Me empiece A joder La paciencia Vamos a lanzar P.E.K.K.A. Vamos a lanzar P.E.K.K.A. Aquí Vamos a lanzar Torre Infernal Vamos a lanzar Una torre Infernal Aquí Vamos a lanzar Vamos a lanzar A este No, a este Torre Infernal Puede ser Vamos a lanzar Esto Vamos a lanzar Esto Vamos a lanzar Esto Uy, sí Que piola Que piola Es esto Uy, sí Que piola Ña, ña Ña, ña Ña, ña Uy, sí Que piola Vamos a lanzar Esto Vamos a lanzar Otra torre Infernal Muy bien Cu piola Sí, cu piola Vamos a lanzar Esto Paquito 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 Vamos a lanzar Este Uy, chame No, 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 no La cagué La cagué La cagué No, no, si la cagué La cagué No La he cagado, señores La he cagado La he cagado, señores La he cagado La he cagado, señores La he cagado Vamos a empezar Vamos a empezar ahora Estoy enojado Que perdido Que perdido Ahora sí Vamos a lanzar Pescador La misión Así La distracción No me te va a servir De nada Toma esto La distracción La distracción No te sirve De nada No te sirve De nada No te sirve De nada Contra mí Sí Otra torre infernal Por imbécil Por imbécil Por imbécil Maldito gusano Maldito gusano Maldito gusano Vamos a empezar Con esto Rápidamente Y murió el peca Se murió el peca Y justo viene El pertugo Así que vamos a Alzarle Hay que alzarle algo Por acá En ese caso Por si las moscas Por si las moscas Vamos a lanzar esto Por si las moscas Que explota Que explote Que expló Que explote Que explote Mi corazón Porque explote Que explote Que explote Que expló ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Mi corazón! ¡Aquí esté! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡No! ¡Hijo de... Voy a lanzar otra torre infernal! A ver si puedes con doble ¡Décil! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué me dices, maldito gusano? No puede ser ¡No! ¡No puede ser! ¡Caballero! ¿No puede ser? ¡No! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos, fantasmita! ¡Exitante! ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡No puede ser! ¡Lo mato! ¡GUSANO! ¡Muere gusano! Ahora vas a morir Tú también vas a morir ¡Me ha cagado señores! ¡Me ha cagado! ¡Me ha cagado! ¿Ahora qué hago? ¡Señores! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Lánzale pescabo! Otro torre infernal Este gameplay está lleno de torres infernales No puede ser otra torre infernal Y bueno, otra torre infernal entonces No puede ser No puede ser No puede ser ¡Qué viola! Bastantes torres infernales No puede ser No puede ser No puede ser Espero que les haya gustado este video Si les gusto el video denle un pulgar arriba Y si no les gusto Bueno, solo comenten Y bueno, nos vemos a la próxima Cuídense mucho Y chao